No se acerque el día de tu final Vive feliz ahora mientras puedes Tal vez mañana no tengas tiempo Para sentirte despertar Siente correr la sangre por tus venas Siempre a cualquier raíz ponte a trabajar Deja volar libre tu pensamiento Deja volver con tu tiempo Echa tu barca a navegar Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva No dejes nada a la deriva Tal vez estás feliz con lo que quieras Mi orilla intensamente Tengo los consejos Bonjour, bonjour ¿Cómo ça va? Bonjour, bonjour Très bien Bueno chicas y después de esto Martes Martes y por la tarde En Me va a hacer son las 8 ya O sea que se me va a hacer de noche Pero bueno yo creo que con las luces Creo que se va a ver mejor Que por el día No lo sé Crucemos los dedos Y si no pues Me perdonáis Porque claro encima va a ser hoy Como habéis visto en la miriatura El turno Por fin Ver Sumer Verano Que no lo pensaba hacer este año chicas Porque como este año ya voy haciendo No he hecho como decoración de verano Decoración de primavera Decoración de otoño He ido haciendo ideas Por si queríais cogerlas ¿Vale? Porque ya sabéis que a mi me encanta cambiar Pero digo sí Porque como he cambiado algunas cositas Bueno muy pocas Pero he cambiado Digo bueno pues se lo hago a las chicas Y así Porque ya no A veces me preguntáis ¿Vale? Sobre todo Mariluz Y porque a veces claro Voy muy rápida Y es verdad Que voy muy rápida Y claro Hay gente que se quiere fijar bien Bien en los detalles Normal Normal Para eso está Las decoraciones Para que os fijéis Y para que yo explique Como es cada cosa Pero claro Esto más que nada Es en los tours ¿No? Entonces como por ejemplo ayer Las que me seguís en Instagram Ah bueno mentira Y también lo puse en un YouTube short En un YouTube Es verdad Que lo volví a editar El mueble del descansillo Es el mueble del descansillo Chicas Es el pared Lo único que Este pared lo hice yo Hace 21, 22, 22 Claro cuando Cuando nos venimos a vivir Que empecemos a recinar Y a poner cosas Entonces fue cuando yo lo hice Ese pared Ha pasado por mil colores Ha pasado por mil cosas Pero así fue Como yo lo hice ¿Vale? Hay comentarios Que todavía no he podido responder Por falta de tiempo Pero lo sé Lo sé que Y por eso Os digo las dudas De que ese pared Ya estaba Hecho de Hace Del año 2021 ¿Vale? O sea Lo más fácil del mundo mundial Que os podéis imaginar Pues así lo hice Y ahí está Que ni se ha caído Ni nada Ahora lo veréis Y Mariluz Que mis tours No hablo Porque normalmente Ya sabéis Que como esto Es un canal De reciclaje Pues casi todo Está hecho ¿No? Lo hemos hecho Aquí en el canal Muchos lo habéis hecho Muchos otros no Los jarrenos Todos son reciclados Que son de cristal ¿Vale? Y son reciclados Al estilo vintage Como se llevará Se llevan ahora O Boho Ahora como este verano He decorado Estilo Bochic He puesto mis cuadros Que los he pintado yo Y entonces Lo único Que sí Está comprado Son Si hay Claro El sofá normal Pues la alfombra Pues también está comprada ¿No? Pues son de Pepco De Ikea Cojines de Amazon Y poco más Yo compro mucho en Amazon Y de Shein No De Shein más que nada Con prostensiones Y ropa Pero Voy a empezar a comprar Cositas de decoración Y en Temu Temu también Porque en Temu Tengo muchas cosas guardadas En la En la cestita de la compra Que la verdad Son una maravilla Una maravilla Pero bueno Ahí están guardadas Para cuando se pueda Comprar ¿Vale? Y dicho esto Empezamos con el tour Vamos a empezar Por la entrada Si hay algo Que os tenga que decir Os lo voy a dejar En mensaje de texto Os voy a enseñar Sobre lo que es El recibidor El comedor El dormitorio Y no sé Si los lavabos Porque ya sabéis Que últimamente Yo los lavabos No los decoro Chicas No No los decoro No Porque Yo Los lavabos Contra más minimalista Mejor los quiero ¿Sabéis? Lo tengo todo guardado Y quizá He puesto un detallito Un sol Para ahora Para el verano En fin Bueno, sí Os lo enseñaré Para que lo veáis Tanto el de aquí abajo Como el de aquí arriba Como el de arriba El de abajo de invitados Bueno, el de invitado De mi marido Y el de arriba Que es el mío Ahora Porque Vivimos solos Ni No tenemos niños Ni nada Ahora Ahora mismo Claro Están Indemensizados Ahí La Nora Al compra Pues Ya sabéis Chicas Es una casa alquilada Ya lo sabéis todos Nos venimos de alquiler Con opción a compra Pero bueno Como ya sabéis Aquí hay mucho jaleo Aquí Esta comunidad Es un rollo patatero Así que no sabemos Que haremos No lo sé No lo sé Por ahora Tenemos aquí Contrato para rato O sea que Cuando queramos Pues nos vamos Y si no Pues nos quedamos Pero Por ahora Estamos aquí Y por eso Chicas Se pueden hacer Muchísimas cosas Sin hacer obras Y sin hacer nada Aquí está todo hecho Por nosotros Y sin hacer Totalmente Nada ¿Vale? Bueno Y dicho esto Comencemos con el tour ¿Vale? Ah Y no te vayas Vale 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 Ale Por Dios No te vayas Que nos despedimos Al final ¿Eh? Con Nano Ya lo sabes Venga No te vayas No te vayas No te vayas Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video